En Santo Domingo de Los Áchilas, 7,800 familias se beneficiarán de la tercera fase del bono de protección familiar que otorgará el gobierno en los meses de febrero y marzo. 120 dólares es el rubro que recibirán. Estas familias no fueron beneficiadas de las dos fases anteriores ni tampoco cobran bonos ni pensiones de manera regular, explicó Verónica Moya, directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Son familias que no tienen protección social como los seguros del ISFA, del IES o del ISPOL, por ejemplo. También son familias que obviamente han sido tomadas en cuenta para ampliar los pisos de protección social, es decir, no son familias que de manera regular son acompañadas por el Estado. La inversión social que se realizará en esta tercera fase a escala nacional es de 58 millones de dólares y en todo el territorio ecuatoriano se beneficiará a un total de 480 mil familias. Los puntos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo. Moya resaltó que las familias fueron seleccionadas de acuerdo al registro social. ¿Qué es lo que permite el registro social? Es tener una base social y económica de todas las familias ecuatorianas que nos permiten saber en qué escala o en qué métrica de los temas de pobreza y extrema pobreza están ubicadas estas familias. Entonces, en este momento, es esa la herramienta que se ha utilizado para ubicar estas familias. Los beneficiarios deberán realizar el cobro según el último dígito de su cédula, en cualquiera de los 300 puntos de pago habilitados en la provincia. Y, por supuesto, también deberán acudir con su documento de identidad. Caso contrario, no se podrá concretar el pago. Tiene que acercarse en relación al último dígito de su documento, de su cédula. Por ejemplo, si mi cédula termina en 5, debería acercarme a cobrar el 5, el 15 y el 25. Es importante tener en cuenta esta consideración para evitar aglomeraciones y también porque en esa lógica se habilita el sistema de pago. En las dos fases anteriores del bono de protección familiar que se otorgó el año pasado, en Santo Domingo de Los Ácheles se beneficiaron 16.000 familias.